Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estoy una vez más ya en el aeropuerto. Les tengo una mala noticia mi gente. Es la primera vez que me pasa. Acabamos de pasar al check-in, donde nos checan nuestras cosas. Aquí, en esta cajita, puse mis jabones. Entonces, yo uso el shampoo de Omalex o Opalex. No sé, creo que es Opalex, no sé si se pronuncia. El jueves, fui a comprar, porque ya no tenía. Compré mi shampoo y mi acondicionador. Me lo acaban de tirar. Ay no, me dolió. Todavía le dije al señor, pero es shampoo y acondicionador, me dijo. Pero no lo puedes llevar. Ay, please, dijo no. Bueno, me lo tiró y son nuevos. Ay, no puedo estar. Ay, para los que usan esa marca, ustedes saben que esa cosa está cariñosita. Me tiraron las dos. El shampoo y el acondicionador. Ay, me dolió, pero dije, bueno, Nemo. Dice mi esposo, Nemo, ¿qué vas a alegar con ellos? Pues no, no puedo alegar con ellos, pero es la primera vez que me tiran esos shampoos. O sea, siempre que viajo los llevo. Siempre. Hoy es el primer día que dijeron, no lo puedes pasar. Sí. Entonces llego a Atlanta y no voy a tener shampoo. Me va a tocar ir a comprar mañana. Porque esos como que restauran mi pelo. Ustedes saben que el pelo se arruina cuando uno se lo pinta. Entonces me ha ayudado mi pelo. Lo bueno que no traje el otro es que son tres. El shampoo, el acondicionador y el que se pone después de bañarse. Ese no me lo traje. Ay, voy a tener... Yo creo que los venden en pequeñeces. De hecho, no son grandes. Son así, los botes son chiquitos, no son grandes. Pero aún así me los tiraron. Bueno, ni modo. Ay, dice que alguien tuvo un sueño conmigo anoche. ¿Qué soñó, querida? ¿Qué soñó? Dicen, el avión no se lleva nada líquido. Mira, mamita, ya llevo varias veces viajando. Pero siempre que viajo, obviamente llevo mi shampoo, mi acondicionador. Porque el de los hoteles no me gusta. O sea, yo prefiero el mío. Siempre los he llevado. Porque no es shampoo grande. Es chiquito. Son de los chiquitos. Pero aún así me los tiraron. O sea, de Atlanta para acá me los dejaron pasar. Porque pues los traigo en la misma... En el mismo lugar. Pero de aquí para allá sí creo que son más estrictos, tal vez. O depende de la persona que nos deja pasar, pienso yo. Pero bueno, ni modo, mi gente. Ya estamos aquí en el aeropuerto. Mi esposo fue a comprar un snack. Dice, anda con ganas de picar algo, no sé. Entonces, bueno. Dice, dice ella... Sí, seguro se le pasó, pero eso se lleva en la maleta. O sea, pues igual lo traje en el mismo lugar. Quiero uno. Quiero uno de tus vestidos. Yo creo que es la persona... Sí, yo también creo que es la persona que nos atiende. Porque pues no es la primera vez que viajo. Y siempre los llevo. Siempre los llevo... O donde quiera que voy. Entonces... Bueno. Ni modo, mi gente. Ni modo. Dice, pero los llevabas en la maleta... De la barriga del avión. De la barriga del avión. O arriba del avión, creo que dijo ella. Creo que ese es el error que cometí. Eso fue lo que... Porque cuando yo venía, lo puse en mi maleta grande. Ahorita de regreso, lo puse aquí. Yo creo que ese fue el error que cometí. ¿Por qué lo metí aquí? Porque hay personas que me dieron unos regalos. De hecho, les voy a mostrar uno lindo. Ya no tenía espacio en mi maleta. Por eso lo puse aquí. Creo que acabo de darme cuenta cuál es mi error. Les voy a mostrar... Sí, hay algunas personas que me dieron regalos. Esa es la cosa. Entonces, pues, mi maleta estaba más llena. Dije, pues, ya no cabe. Les voy a mostrar... De hecho, les voy a mostrar uno de los regalos que me dieron. Espérenme. Como quien dice, me regalaron algo y perdí algo. Ay, la vida, la vida. Les voy a mostrar uno. ¿Qué tengo aquí a la mano? Vean, este es un regalo que alguien me dio. Les voy a mostrar. ¿Quieren saber qué hay adentro? ¿Quién quiere saber qué hay adentro de este regalo? Bueno, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Esto me lo llevó una seguidora ayer. Espérenme aquí mi teléfono. Este no se queda bien aquí. Me lo llevó una seguidora ayer. Y vean. Este es un collar. Me trae su arete. Me dio una carta. Aquí dice, detalles especiales con mucho cariño de una seguidora en Richmond City. Producto meramente genuino. Hecho por manos nayaritas. Etnia. Cora. Creo que así dice. Huichol. 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 Huichol, México. Atentamente, Laura Morales. Ay, qué linda. Gracias, querida. Este, vean. Sí, es un collar. Es como cuando es una ropa típica o algo así. Es un collar. Dice que es hecho. Bueno, ya lo leí. Es hecho por... Viene de Nayarit. Entonces, me dio también el... El... El brasilete. Me dio el brasilete. Me dio los aretes. Y me dio una ofrenda que no les voy a mostrar cuánto es. Sí, pero... Entonces, yo traje otros también. Ahí hay unos que dejé las cajas allá, pero traje otros en mi maleta. Entonces, dije, no puedo... Pues, voy a meter mi jabón aquí. Entonces, por esa razón lo moví, porque lo traía mi maleta grande. Ahora, me lo tiraron. Entonces, mi gente, pues, me aguanto. Me aguanto. Sí, de hecho, este arete también me lo regaló la esposa del hermano Ariel. Estos anillos también me los regalaron. ¿Se acuerdan que yo en este dedo tengo un anillo con corona? Con una coronita. Estos también son unos regalos. Este... Este es como mi arete. Y me lo puse de una vez ayer. Dije, pues, en caliente. Si me lo regalamos, me lo pongan. Y me lo puse. Entonces, por esa razón es que me... Sí, como ya no tenía lugar en mi maleta grande. Pero ya aprendí una lección hoy. Todos los días se aprende, ¿verdad, mi gente? Ahora, lo que aprendí hoy es que no debo meter mi jabón en estas cosas. Pero igual si me pasa otra vez. Entonces, lo que voy a hacer es... Porque él me dijo, no es porque sea líquido. Él me dijo porque estaba... Como les digo, no es grande. Es así, chiquito. Así. Entonces, para la... Voy a ver si hay de esos en versiones pequeños para cuando viaje. O compro contenedores chiquitos para meter un poco de shampoo y un poco de acondicionador. Para que no me los tiren. Porque sí, mi gente, eso me dolió un poquito porque es carito. El Omalex o Opalex. Esa cosa es caro. Ya comprando los dos. Ya son como, no sé, 80, 90 dólares. Entonces, sí, no es como... Pero no importa. Está bien. Pues ya animo. Una vez pasa para que uno aprenda, ¿verdad? O se lo hubiera dado a mi esposo. Creo que su maleta de él tenía un poquito más de espacio. Se lo hubiera dado. Pero la verdad no se me ocurrió. No se me ocurrió. Entonces, para la anex ya sabemos qué vamos a hacer. Ok. Dice, se llama brazalete. Ah, bueno. ¿Y qué dije? Me pasó algo parecido cuando fui a California. Alguien me regaló como una crema. Me lo tiraron también. Entonces, imagínense. Yo, ¿sabes qué pensé? Dije, ay, si hubiera alguien aquí cerca del aeropuerto, pues se los daba. Ellos nada más, creo que nada más los tiran a la basura. Esos son productos buenos, la verdad. No, ni modo, ni modo, mi gente. Pues, aquí estamos. Ay, esperando. Que llegue la hora y nos vamos a casa. Mi esposo todavía no viene. Les dijo que se fue a comprar algo para picardes. Entonces, ya les conté mi tristimonio hoy, mi gente. Pero ni modo. Bye. Y nos vemos más tardecita. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.